hola amigas si queréis saber un poquito más de mí acompañarme en estos vídeos en los que voy a mostrar un lugar muy bonito donde en breve me iré a vivir un lugar donde me crié y estoy emocionada de volver espero que os guste bueno quería deciros que vais a ver un vídeo porque sabéis que nos marchamos carlos y yo a vivir a san vicente de alcántara mi pueblo y os voy a presentar un vídeo de un poquito lo que mi pueblo un pequeño fallo y es que grabé parte del pueblo pero no sé por qué no lo tengo no lo grabaría así de chula soy yo pero no importa porque tengo mucho tiempo para grabar cositas del pueblo para que veáis dónde vamos a ir carlos y yo no os fijéis mucho en la casa he hecho un antes quiero para que después veáis un después porque bueno no vamos a hacer muchos cambios pero algunos cambios sí y también en el local el local lo es como ahora mismo todavía no está libre hasta que no esté libre no puedo grabarlo pero por fuera lo he visto que todavía está una mercería y muy prontito estará mi centro de belleza así es que os dejo con el vídeo espero que os guste y nada un besito muy grande bueno chicas pues todas sabéis bueno o algunas sabéis que va a haber un cambio en la vida de carlos y mía y bueno pues aquí hoy vamos a donde vamos a vivir dentro de poquito tiempo la verdad que yo estoy emocionado a tocar los que tal como llevas que mucha gente me pregunta que tú este cambio para ti porque claro vamos a mi pueblo pero para ti qué significa pero cambio de escenografía escenario escenario para mí me da exactamente igual yo la felicidad la llevo dentro y me la llevo allá donde vaya es que si la verdad es que lo que decimos que cuando uno es feliz y está bien pues esté donde esté va a estar bien enseñaros un poquito la casa para que vayáis viendo los cambios que vamos haciendo en fin voy a hacer un blog de este cambio hasta el cambio va a durar un tiempo pero creo que vamos a meter un poquito de nosotros o de mí porque no quiero involucrar mucho a carlos que carlos está ahora mismo en su proceso como se suele decir cada uno estamos en el nuestro cuando a él le apetezca charlar con vosotras o cuando le apetezca entrar en un directo pues entraremos bueno se le verá porque al final estamos los dos en la casa se le verá pero bueno pues chicas mirad esto es digamos estamos como a siete kilómetros o diez del pueblo ya no estamos cerquita del pueblo y bueno pues ahora cuando estemos entrando en el pueblo os lo grabo para que vayáis viendo dónde vamos a vivir carlos y yo bueno pues allí a lo lejos se ve el pueblo voy a ver si lo acerco un poquito más para que lo veáis bueno pues aquí es el pueblo donde yo me crié no nací pero por circunstancias nací en badajoz pero pues con tres cuatro días me trajeron aquí a san vicente de alcántara y aquí pase mi niñez pase mi juventud mi adolescencia y después pues he estado viniendo durante todos estos años a lo largo de mi vida bueno pues dejaros ya bueno realmente cuando vayamos a hacer el cambio entro en los 60 pero quien dijo miedo la verdad que no sé cuando una persona está segura de sí misma de su trabajo de lo que quiere yo creo que el miedo no tiene que estar en una parte de tu vida sino la ilusión y las ganas de hacer cosas nuevas ya las va a quitar por aquí ahí es que se mueve mucho debo comprar algo para bueno pues vamos a pasar por la estación de tren ya voy a hacer una el recorrido para que veáis y bueno allí al final se ve esta es la estación de tren la verdad que no sé si pasa algún tren o no creo que sí hoy 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 movimiento que no quiero marear bueno pues voy a enseñar un poquito la entrada aquí de san vicente bueno aquí es un pueblo mi pueblo hay muchas fábricas de corcho entonces en esta carretera hay varias fábricas en el lado izquierdo está el campo de fútbol está la piscina climatizada que creo que se ve aquí yo creo que por aquí después bueno esto es como como se llama esto una un polígono industrial que está aquí un poquito más adelante verá ver ahí está ahí están los bomberos que también hay bomberos en el pueblo y aquí está el campo de fútbol hay dos este lo hicieron nuevo y así no se ve muy bien pero bueno voy a intentar que se vea ahí se vea carlos bueno pues aquí ya prácticamente veis eso son fábricas de corcho hay terrenitos que están muy bien por aquí es una de las entradas de san vicente desde bueno pues entrando desde cáceres y después hay otra desde badajoz realmente estamos más cerca de badajoz porque creo que estamos a 40 45 minutos y de cáceres estamos como a una hora y de portugal a 20 a 20 kilómetros o sea que estamos también muy cerquita de portugal bueno pues ahora sí ya vamos a entrar por el pueblo así conocéis vea san vicente de alcántara aquí lo pone así vais a conocer pues donde vamos a vivir carlos y yo en 4 o 5 meses bueno pues esto ya es la entrada san vicente creo que tiene cuantos habitantes eran cinco mil y pico no carlos según a seis mil habitantes por este camino que hemos venido yo iba cuando era joven mucho andar bueno pues el carlos y yo venimos de comer y ahora vamos para casa y no sabéis si es frío que hace esto es horroroso pero bueno bueno pues bueno en el solecito se está bien en carlos carlos se va a echar una siesta no porque la casa está helada o sea la casa está helada sí pero ponemos el brasero o sea la casa está helada no lo siguiente como lo suele decir increíble bueno pues ya al final estas llegas a mi casa ya cuando estemos aquí iremos callejeando o iremos enseñando distintos sitios ya estamos llegando a mi casa bueno pues por aquí venimos esta mañana iremos por aquí la vuelta y ahora pues 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 todo lo han hecho ahora nuevo la verdad que está muy bien hay una rica ahí se ve la iglesia si la veis y esta es mi casa y aquí es donde voy a montar ahí arriba donde vamos a ubicarlo y yo y aquí donde voy a montar mi centro de irena pues aquí va a ser bueno chicas pues ahora sí vamos a entrar en la casa subimos estas primeras escaleras y tenemos unas cuantas escaleras es lo que menos le gusta a carlos ahí es donde está el apartamento y aquí se entraría a mi casa o a nuestra casa o sea tengo la costumbre de decir mi casa y va a ser nuestra casa bueno no os asustéis mucho porque ahora mismo la casa está como que cada vez que necesitamos llevar algo a algún sitio lo llevamos aquí bueno pues esto ahí hay dos dormitorios donde están esas cortinas esos estores rojos ahí es como un saloncito que con el tiempo iré arreglando y ahora vamos a subir al que será nuestro piso bueno pues subimos estas escaleras y al final de las escaleras quiero poner una puerta para que no se vaya ni el calor ni el frío ahora mismo los muebles que tengo son los que había en la casa de mis padres y claro hasta cuando yo ya me lleve mis bueno y tengo cuadros de carlos que están colgados bueno pues la casa de verla ahora a que cuando la veáis que que me traigo mis muebles pues habrá una gran diferencia este mueble lo quiero pintar en un blanco así como envejecido porque me gusta tiene unos espejos muy grandes y me gusta tenerlo ahí era de la casa de mi madre y este será nuestro dormitorio pero también va a cambiar totalmente porque me traigo me llevo mi dormitorio eso es un patio de luz y aquí es donde va a estar la cocina la cocina que mirad lo que hay ahora nada es pequeñita pero bueno ahí está el cuarto de baño y en esta zona que estáis viendo aquí es donde bueno vuelvo al cuarto de baño y en esta zona que estáis viendo aquí es donde carlos y yo vamos a trabajar y aquí fijaros cuadros por todas partes donde yo voy a poner mi vestidor y mi zona donde voy a grabar mi vídeo de youtube y tal ahí está un cristo bueno lo que os digo vamos acumulando y ya es ahora que empecemos a quitar y aquí hay una pequeña terracita que viene muy bien para el verano y para salir aquí a comer a cenar y aunque no es muy grande da mucho juego y bueno pues si veis tiene unas vistas estupendas se ve en la iglesia y bueno pues tiene vista todo lo que son las calles principales de aquí de san vicente pues estamos en el centro del pueblo por ahí es por donde hemos venido y bueno pues está una de las calles principales ahí es donde está el parque un poquito más adelante y el ayuntamiento que ya os iré enseñando poquito a poco y si aquí es donde vamos a vivir en breve carlos y yo bueno habré que hacer algunas reformas que yo os iré contando y bueno bueno mirar este mueble que me encanta que quiero también restaurarlo pintarlo un poquito este otro mueble lo quiere carlos para meter todas sus pinturas y sus cosas este mueble estaba en la habitación mi padre estaba aquí de practicante en san vicente él tenía aquí metida en este armarito sus cosas sus jeringuillas y sus cosas y esto es una máquina sinker que creo que se llama así del año María Castaños o sea tiene más años que no veáis y bueno pues cuando nos montéis la cocina haremos un segundo tour iréis viendo poquito a poco pues todas las cositas de la casa ahí es donde irá la puerta para separar un poquito lo que es las escaleras del piso y como veis el salón es muy grande tiene unos 27 metros y aquí está el pobre de carlos intentando entrar un poquito en calor con el brasero todos los que son estos libros este escritorio irá a la habitación donde vamos a poner pues eso Carlos pintará allí y yo escribiré y si como aquí entra mucho sol Carlos le apetece tener aquí un sillón en esta zona para cuando a él le gusta mucho meditar y dice que este sitio es perfecto para meditar y mirad ahora sí va a echar una pequeña siesta y bueno pues quería enseñaros un poquito esto porque cuando lo volváis a ver va a estar muy diferente y nada amigas espero que este tipo de vídeo os guste ya me diréis si os gusta que haga este tipo de gloss aparte de maquillaje y mostraros un poquito pues los rincones del pueblo un poquito su vida y la vida que vamos a hacer nosotros aquí ese mueble que se ve ahí también lo quiero pintar no sé y por supuesto este tresillo que tiene muchos años pues ya quitarlo aquí os dejo con algunas fotografías que me ha cedido Ángel Gordillo le se lo agradezco infinitamente porque también serán fotografías que irán en la miniatura del blog muchas gracias Ángel y espero que os guste no suele nevar en el pueblo pocas veces pero cuando nieva, nieva muchas gracias y espero que os haya gustado y me despido con miles y miles de sonrisas desde el alma chao amigos chao